Y con el compañero, amigo, que viene a continuación, hay promesa de divertirnos mucho. Y no porque haya chistes que mencionar o vayamos a hacer un stand-up. El stand-up ya lo hizo Xochitl Galvez en Estados Unidos, promete hacerlo en España. Pero le doy la bienvenida al querido Kurt Harvard, periodista, escritor, y a quien le mando un abrazo hasta Oaxaca. Mi querido Kurt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Un gusto, como siempre, estar contigo. Y vaya que tenemos un tema, como bien dices, divertido para el público de hoy. Antes de hablar de este tema, he estado proponiendo en redes sociales, mi querido Kurt, que este es el momento mexicano, el momento del sueño mexicano. Y les decía en redes sociales a mis críticos que antes de criticarme, de soltar veneno, que le pensaran un poquito, porque no lo digo yo. He estado rescatando en las últimas horas datos que sustenten que es el momento mexicano, el momento del sueño mexicano, más allá del sueño americano. Y quién mejor para analizarlo que contigo, mi querido Kurt. Por ejemplo, de acuerdo al censo de Estados Unidos, México en el 2023 fue el principal socio comercial de la Unión Americana. fue el principal proveedor para Estados Unidos. Y fue el segundo destino de exportaciones como mercado para Estados Unidos. Voy más lejos por la por primera vez en más de dos décadas. México le gana a China como la principal fuente de artículos que importa a Estados Unidos. De acuerdo a las cifras del 2023 del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Dime tú, mi querido Kurt, entonces, ¿de qué se va a quejar? ¿De qué dictadura le fueron a hablar a la prensa estadounidense, a las autoridades estadounidenses, tanto Juan Pardinas, el exdirector editorial del periódico Reforma, Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía de Peña Nieto y la flamante candidata del PRI-ANDRED, Xochitl Galvez, aquí en esta imagen con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, a quien le piden que proteja, cuide la democracia en México en el proceso electoral que se nos viene, mi querido Kurt. Es un punto muy interesante que tocas, Vicente, y es interesante, a veces me invitan a Algecira, la cadena Algecira, para comentar lo que está pasando en México. Y Algecira es una buena cadena, dice las verdades en muchas cosas que otras cadenas no tocan. Pero, invariablemente, cuando me invitan a Algecira, es para hablar del tema de la violencia en México de alguna forma, que es un tema legitimado, pero es como el único tema que quieren tocar. Y la última vez que me invitaron a Algecira y la violencia, el otro, les dije al final de la entrevista, sin embargo, les dije, sin embargo, la inversión extranjera directa está a un máximo en México, y también el fenómeno de Nearshoring está trayendo a muchas industrias acá. Si la violencia fuera la única historia, es una historia, sin duda, si fuera la única historia, este fenómeno no estaría pasando. De la inversión del extranjero, del fenómeno Nearshoring, del peso fuerte, todo eso. Es decir, si todo lo que hablamos es una cosa, pues México debería ser un desastre económico, y eso no está pasando. Y un poco, cuando estás en esos grandes canales y te desvías del guión preestablecido, pues no saben qué hacer. Entonces, el conductor dijo, ¿estás intentando negar la situación ahí? Es decir, no, estoy intentando matizar lo que está pasando en el país, porque me parece que el enfoque es un poco unidireccional a veces. No me han vuelto a invitarme algunos meses, espero regresar en un momento. Pero esto va un poco al tema que estás mencionando, ¿no? Cuando entró la 4T en el poder en el 2018, todos los grandes comentaristas y sobre todo los periódicos financieros, pues vaticinaban, pues un desastre en puerta, ¿no? El famoso peso en este, en 30, este, dólar en 30 pesos, este, el famoso hiperinflación estilo Venezuela, fuga de capitales, fuga de reservas, este, ¿no? Estaban pintando una pesadilla macroeconómica y nada de eso ha pasado, ¿no? Nada de eso ha pasado. Es decir, el peso está en 17, ¿no? Lúltima vez que vi, ¿no? Las reservas están en un máximo, la inversión directa está bien también en inversión pública, ¿no? Por parte de los programas de infraestructura, ¿no? El fenómeno nearshoring es un fenómeno este, que está, este, trayendo empleos. Lo que es muy importante es que no se puede repetir los errores de la época de las maquiladoras, ¿no? De traer inversión extranjera, pero con pésimas condiciones laborales. Es decir, el fenómeno nearshoring tiene que vincularse con una fuerte política social de buenos salarios, de buenas condiciones laborales, de, pues, sindicatos independientes y no charros, ¿no? Todo esto, ¿no? Que permitirá, pues, un crecimiento que beneficia al trabajador y no a la empresa extranjera, ¿no? Este, eliminación del outsourcing y todo eso, ¿no? En fin, este, el gran desastre previsto no ha pasado, todo lo contrario, ¿no? Y por eso ahora, muy tardíamente, muchos están hablando del, este momento mexicano que mencionaste. No el momento mexicano con Peña Nieto que intentaron fabricar desde la revista Time y desde The Economist y desde Financial Times, sino algo realmente sustentado en hechos concretos y sustentables, ¿no? Que es un crecimiento, pero un crecimiento con, este, beneficio social, ¿no? Termino con un punto interesante, ¿no? Este, creo que incluso lo comentamos en Sin Censura. Fui, este, al sur del estado de Oaxaca hace algunos meses estuvimos presentando algunos libros, ¿no? Y hablé con algunas personas que están involucrados en el programa, este, Sembrando Vida, que es importante y en la zona mismo, ¿no? Y muchos me dijeron, ¿no? Pues un argumento que es muy difícil que la oposición, pues, refute, ¿no? Que es, si hay todos esos programas ahora, ¿por qué no había antes cuando decían que no había dinero? Es decir, si hay Sembrando Vida, si hay, este, jóvenes concien del futuro, si hay las pensiones, ¿no? Si puede haber ese dinero sin llegar a este, a una crisis de deuda, ¿no? Si puede haber esos programas ahora, porque no había antes cuando decían que no había dinero para eso. Porque estaban robando todo. Y este es un argumento clave que va a ser muy difícil que la oposición encuentre alguna réplica, ¿no? Pues ahí están los datos que ponemos sobre la mesa para generar debate recio, mi querido Kurt Harvard. Y, y bueno, qué interesante que tengamos también en agenda esto que, pues, que nos debe de dar para mucho, ¿no? Es, es un tema interesantísimo. Ahora resulta que Denise Dresser, pues, quiere algo así como un, un campo de morenos en Iztapalapa, un tuit que después borró, este que hemos estado señalando ya por un par de días, reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido morena a vivir en Iztapalapa. Y bueno, Denise Dresser, que ayer recibió la palmadita en la espalda por parte de sus amigos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exonerándola de estos señalamientos de violencia política en razón de género por sus comentarios en contra de la queridísima diputada federal de Morena, Andrea Chávez, a quien le mando toda mi solidaridad. Yo nada más pregunto sobre esto. Si yo, si Vicente Serrano, dijera más o menos lo mismo que que Denise Dresser ha dicho sobre Andrea Chávez, sobre sus señalamientos contra la diputada, si yo los dijera sobre sobre la propia Denise Dresser, sobre Lili Telles, sobre no sé, Kenia López Rabadán, sobre Xochitl Galvez, sobre esta mujer activista Alessandra Rojo de la Vega. ¿Me caería la voladora por violencia política en razón de género? Entonces, que alguien me explique. En fin, hay mucho que comentar sobre la gran académica Denise Dresser, que así de los creadores de quememos a los morenistas en el Zócalo, mandemos a todos los morenistas a Iztapalapa. Yo la invito a Denise Dresser a que vaya a comer algún tianguis, a que se dé una vueltecita por alguna plaza en Iztapalapa para que pueda hablar con conocimiento de causa, mi querido Kurt. Pues sí, exacto, Vicente. Entonces, pues ayer yo hice un tweet señalando lo que tú acabas de decir, que en una tentativa, aparente tentativa, intento de humorismo que Denise Dresser propuso que todos los miembros de Morena tuvieran que vivir en Iztapalapa. Y luego terminé diciendo ahí, pues, si tuvieras curiosidad acerca de por qué la oposición está perdiendo por 30 puntos, ese es un buen punto de partida. Y luego, pues, Dresser se deja enganchar ahí y se pone como la rana furiosa, furibunda, haciendo un parafaso ahí. Todo lo que ella ve como lo que está mal con la 4T, que ya sabemos de sobra, y que yo supuestamente estoy distrayendo de todo eso. Yo, yo desde Oaxaca tengo el poder de distraer de todo lo que puso ahí. Y es curioso que al intentar zafarse de un tweet claramente clasista, diciendo que todos los morenistas tienen que vivir a esta palapa, claramente clasista, tan así que ella misma borró el tweet, es decir, porque luego dice conmigo que fue un tweet satírico, pues parece que no entendemos su refinado sentido de humor, pues hay que ir al ITAM, hay que tener título de ITAM para entender su sentido de humor. Si su tweet realmente fuera tan chistoso, satírico, ¿para qué borarlo? Es decir, ¿para qué borarlo? Ok, bueno, ¿no? Entonces, pues ella me dice que yo, yo, torcí, torcí este, su tweet, ¿no? Y que realmente estaba hablando de las élites de Morena, ¿no? Que viven una vida que realmente describe mejor la vida que ella vive, ¿no? De lujos. Bien. Luego, con tal de zafarse de un tweet clasista, pues cae en otro, otro tweet clasista, porque al final de su perorata ahí, ¿qué dice? ¿No? Que ella va a seguir subrayando la hipocresía de un proyecto que sólo los seducidos por el autoritarismo puede defender. Sólo los seducidos por el autoritarismo puede decir 70% del país, que es lo que puse en mi réplica, 70% del país entonces está seducido por el autoritarismo. No hay manera de defender este proyecto de gobernanza, de gobierno racionalmente. No hay manera. Todos, forzosamente, todos estamos seducidos por el autoritarismo. Y luego puse, pues ojalá tuviéramos su claridad, doctora. Ojalá tuviéramos su claridad para poder ver lo que 70% del país seducidos por el autoritarismo obviamente está enseguecido. Es decir, para zafarse de un tuit clasista, pues cae en otro y luego intenta otra vez, intenta otra vez, ¿no? Dice que hay muchos que pueden apoyar el autoritarismo y rechazar la democracia y no solamente un asunto de clase, no puede ser de derecha o izquierda, bla, 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 ¿no? Trump, Bukele, Orban. Y le dije muy claramente que el problema es que usted ha caído en el hábito de atachar a cualquier persona que no esté de acuerdo con usted como seducido por el autoritarismo. Porque en sus propias palabras es la única manera de poder apoyar el proyecto actual. Y esto, en resumen, es porque la derecha está, se está yendo tan mal. Y eso, ¿no? Otra cosa, ¿no? En su gran perorata de Rana René dice que pues AMLO denigró feministas. Como por ejemplo llamar maloliente a la gobernadora delfina, así. O insinuar que Andrea Chávez es novia de Adán Augusto, así. Es decir, o esos fueron otros tweets satíricos que no captamos porque somos seducidos por el autoritarismo y hay que tener un sentido de humorismo más refinado. Pues, Vicente. Son del mismo corte de aquellos que dicen, ¿cómo critican el acento de Xochitl Galvez en inglés? ¿El acento en inglés? ¿Cómo? No lo sé. Pero no fue Xochitl Galvez la que hizo una parodia de Andrés Manuel López Obrador. Creo que la tienes, don David. Estimado pueblo de México, hola. No te confunda. No soy uno de esos tantos candidatitos de morena que necesita salir en la foto o ya sabe qué para ganar. La verdad es que las redes sociales son brutales para los hipócritas, ¿no? O sea, hasta se victimiza. Me critican por mi acento en inglés cuando mi origen es otomí, pero está bien, yo creo que hay que aplaudirle esta parodia a Xochitl Galvez que se burla del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va más o menos por ahí la cosa, ¿no, Kurt? Parece que sí. Es decir, hay una regla para unos y una regla para otros, ¿no? El asunto con Xochitl Galvez es que ella puede o no hablar inglés. El asunto es que ella afirmó que hablaba inglés. Ese es además de este sketch que acabas de mostrar. Ella ha afirmado que habla inglés, francés y un poco de japonés, luego resulta no ser cierto, ¿no? El presidente jamás dijo que hablaba inglés, ¿no? Es decir, no habla inglés y punto, ¿no? El problema otra vez es intentar apantallar, ¿no? Algo que no es cierto, ¿no? Xochitl Galvez, ¿no? Peña Nieto con infrastructure, ¿no? Es decir, apantallar, fingir, todo esto, ¿no? Y realmente, es decir, finalmente son rabiosos, es decir, es una rabia más allá de toda razón y ni siquiera, pues, parecen estar conscientes del grado de violencia y de rabia, ¿no? Que su clase ha sido desplazada del poder y del chayote y todo eso, ¿no? Entonces, a veces se les salen cosas de manera un poco involuntaria, ¿no? Es decir, Dresser habla, llama a maloliente a la gobernadora Delfina, pues, se le salió, ¿no? O dice que, este, que vivieron esta palapa es un castigo, ¿no? Se le salió, es decir, es como, es como, wow, cuidado, ¿no? Cuidado, porque, se le va a decir otra cosa, Algún otro, este, lapsus, que revela mucho, que revela mucho este grado de odio y desprecio que parece que ni siquiera tienen control de su propio discurso, pero cuidado, ¿no? Es la palabra clave de la doctora Dresser ayer fue autoritarismo, y este es el mismo argumento que Xochitl Galvez intentó, este, manejar en su, pues, desastroso viaje por Estados Unidos, que me gusta que es un autoritarismo, ¿no? Había un cartón magistral hoy de Hernández, de Xochitl Galvez como tapete, diciendo que le había ido muy bien en Estados Unidos, y es el mismo argumento ahora de Santiago Taboada, que el rey del cártel mobiliario que intenta ir ahí a hablar de los rusos, otra vez, como Andrés Manuel Ovid, seis años después, y intentar, este, a generar desde la prensa estadounidense y desde los organismos de Estados Unidos la percepción de una elección de Estado. Entonces, este tipo de vocabulario tiene un destinatario muy claro y por eso su tuit en inglés, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver si este es el cartón al que te refieres. Nos fue muy bien en Estados Unidos, tirada de tapete Xochitl Galvez, magistral, el cartón de José Hernández, el maestro José Hernández, que titula Regreso Triunfal. Y me llama mucho la atención, Kurt, si me permites ponerlo también en la mesa antes de que te vayas, ¿cómo ahora son los panistas, fíjate nada más, los que le están pidiendo a López Obrador que defienda la investidura, que limpie su nombre? De hecho, en la conferencia hoy, Xochitl Galvez le pide al presidente que se defienda de estos señalamientos por las investigaciones que publican e investigaciones Anabel Hernández y Tim Golden. Esto es lo que dice en su conferencia Xochitl Galvez. Que fue muy interesante poder hablar con los líderes de opinión. Obviamente todos me preguntaron sobre mi opinión de la vinculación del presidente López Obrador en el financiamiento ilegal a su campaña. Fue una pregunta genérica, por eso hice un video exigiéndole al presidente que denuncie en Estados Unidos allá este tema donde él dice que fue difamado. creo que es muy importante que el presidente limpie su nombre y el presidente limpie el nombre de México porque para mí fue muy complicado tener que dar explicaciones de qué pensaba del financiamiento del crimen organizado a su campaña. Pregunto, pregunto ¿y qué dijo en su momento Xochitl Galvez de los señalamientos sobre el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna que ha sido declarado culpable de coludirse con el narco en tiempos de Calderón en tiempos de Foxes más en los dos gobiernos panistas? Miren qué preocupados los panistas Kenia López Rabadán la amiga de Xochitl Galvez miembro de este trío de senadoras tan criticadas y cuestionadas desde trincheras como Sin Censura que incluye también a Lili Tellez vea lo que dice Kenia López Rabadán en el Senado de la República que es básicamente el Nado sincronizado por lo que fue a decir y lo que trajo Xochitl Galvez de Estados Unidos Las familias mexicanas están dolidas las familias mexicanas están de luto es claro que el crimen organizado ha dañado al norte al centro al sur y al sureste de este país y el Senado de la República no puede tener un silencio cómplice no debe tener un silencio cómplice por eso es que hoy proponemos ante este pleno que se discuta un punto de acuerdo y que sea de urgente y obvia resolución proponemos que el Senado de la República exhorte al titular del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador para que acuda ante los tribunales de Estados Unidos de América y presente una demanda por las acusaciones en su contra sobre el financiamiento por parte de la delincuencia organizada a su campaña electoral rumbo a la presidencia de la República a ver nada más para aclarar estos se hacen o son o se hacen pendejos pues con mucho respeto políticamente hablando para que luego no me vayan a echar el caballo encima fíjese la investigación fue cerrada hace 13 años no son señalamientos era una investigación y los únicos señalamientos son los de Anabel Hernández porque dice Tim Golden en ProPublica que él no señala que él pone sobre la mesa y que el pueblo decida por eso los signos de interrogación pero más que Xochitl Galvez que tiene López Radadán también Julen Rementería el coordinador de los senadores del PAN le entró a este a esta preocupación del PAN para que Andrés Manuel López Obrador limpie su nombre Gracias Presidenta yo quisiera hacer ver a este esta cámara una situación que ha venido pasando y que me parece muy grave para nuestro país y desde luego para la persona de la que se habla en estos temas me refiero a los temas en los que presuntamente involucran al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aquellos temas en donde se dice que tuvo que ver o estuvo cercanamente involucrado con grupos criminales para el financiamiento de campañas del pasado específicamente del 2006 lamentablemente esto no se ha aclarado de manera suficiente y yo creo que el que se dañe el nombre de una persona presidente de la República daña consecuentemente a nuestro país y no lo debiéramos de permitir ay santo cielo que hipocresía que han dicho de Felipe Calderón era el jefe Felipe Calderón del cártel de los pinos en su momento con Genaro García Luna o era García Luna el que daba las órdenes de eso no nunca han hablado pero fíjese la hipocresía Max Kaiser quien es un calderonista dizque líder de opinión analista asesor de los panistas anda circulando en redes sociales creo que te lo mandé don David los precisamente lo que es tendencia en redes sociales te lo mandé don David hace unos minutos ahí está fíjese llevo varios años en Twitter y nunca había visto algo así dice Max Kaiser yo creo que también preocupado como uno va a pensar mal de que le está dando vuelo a las tendencias a los hashtags narcopresidente AMLO narcocandidata Claudia narcocandidata Shane Bound narcogobierno AMLO usted como va a pensar que los panistas están detrás de estas tendencias en lo que es Twitter o X de Elon Musk no están preocupados genuinamente preocupados por eso me llamó la atención Kurt perdóname que haya hecho todo este contexto que tú escribías en redes también la campaña de AMLO podría haber recibido dinero de narco Morena y el narco podrían aliarse en las elecciones de este año Rusia podría estar financiando su campaña el periodismo de élite vive una realidad alterna llamada podrialandia o más bien podridalandia mi querido Kurt yo no sé qué necesitan los panistas para pues quitarse esa preocupación de que todo está aclarado y que se trató pues de un montaje como lo dijo el presidente la propia Liz Sherwood Randall uno de los más cercanos asesoras y colaboradores de Joe Biden ya aclaró que este es un caso cerrado y no hay más para donde hacerse mi querido Kurt Harvard escucho tus opiniones tus comentarios lo más patético de todo lo que acabas de resumir muy bien es que estos panistas están haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos están trabajando como viles testaferros de Estados Unidos esto es triste si surgiera de ellos es una cosa pero Estados Unidos sembra una historia y ellos están ahí intentando inflarla eso es lo más triste básicamente están funcionando están funcionando como agentes extranjeros esto es su función ahora es decir extensiones de la política exterior de por lo menos una parte del gobierno de Estados Unidos en este caso la DEA y no solo y es interesante porque como bien dices Xochitl Gálvez no dijo nada en su momento acerca de García Luna tampoco después de su condena pero en su momento la DEA tampoco hizo nada en los años más oscuros de Calderón donde estaba la DEA premiándolo diciéndolo mi gran aliado mi gran amigo no levantaban un dedo cuando estaba coludiendo con el cárter de Sinaloa pero tenían el tiempo la DEA tenía el tiempo de intentar fabricar un delito con la campaña de López Obrador en la campaña de 2012 intentando pues fabricar un delito con 5 millones de dólares es decir esto fue una interferencia directa en la campaña de 2012 estaban por hacerlo antes de que el operativo fuera congelado esa es la DEA damas y caballeros y no solo eso cuando García Luna sale del poder en 2012 y funde su empresa de seguridad en Miami quienes eran sus socios un ex agente de la DEA un ex agente de la TBI un ex agente de la CIA es decir se puede argumentar que no podían tocarlo mientras tenía pues su cargo gubernamental pero después eventualmente lo arrestaron desde el gobierno pero años después una década después después de que ex funcionarios de esas agencias de inteligencia felizmente habían fungido de socios en su empresa así así de cercanos estaban así de cercanos estaban y ahora no encontraron evidencias porque lo habrían usado en 2012 y lo habrían usado en 2018 en esa hora pues quieren sacar un refrito en 2024 con dinero atrás con dinero atrás y con bots y todo eso con todo lo que ha salido de estas vistas y desde Argentina y todo eso pero esa es la realidad esa es la realidad y toda esta gente la señora Kenia este Xochitl porque están diseminando su historia y esto me parece muy triste y preocupante debo de agregar triste y preocupante mi querido Kurt ahora sí que nos hemos divertido ha estado sabroso el segmento casos y cosas que tenemos que desmenuzar para la audiencia de Sin Censura yo invito a esta audiencia diferente inteligente que respalde tus esfuerzos veo que algunos son incluso en inglés que bueno que lo estás haciendo en inglés para que llegue más allá de nuestras fronteras el mensaje y la réplica a mucho de esto que surge desde Estados Unidos digo no exageramos el caso de ProPublica Inside Crime con los reportajes y mi querido Kurt ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura precisamente a tus esfuerzos a tus trincheras independientes? pues gracias Vicente pues aquí siempre estoy en Twitter con todos los hilos y réplicas divertidas que pueden surgir arroba Kurt Hackbarth escribo en la revista Jacobin escribo en la revista sentido común y gracias por mencionarlo en nuestra nueva iniciativa que se llama Soberanía The Mexican Politics Podcast es un podcast con mi gran amigo José Luis Granado Ceja para ya similizar todo eso para un público angloparlante que en muchos casos no tiene el contexto necesario porque no les dicen para poder entender todos esos trucos que estamos hablando en este programa entonces se pueden apoyarnos desde ahí Soberanía está en YouTube está en Apple Podcasts y en Spotify y ahí vamos Vicente a ver si a ver si mañana te invito para analizar el caso de Tucker Carson este personaje el colmo de los colmos y no estoy defendiendo a Tucker Carson porque es un personaje ultraconservador hasta racista pero ahora resulta que lo quieren censurar por su entrevista que le ha concedido Vladimir Putin y veo como en la Unión Europea están saltando como chinicuiles en Comal por esta entrevista y creo que es muy interesante el tema de la libertad de expresión porque pareciera que como en México también se habla de libertad de expresión a conveniencia pero si te parece vemos la entrevista hoy creo que hoy se publica y la comentamos mañana si tienes tiempo Kurt perfecto si nos vemos mañana te mando un abrazo Kurt Harvard escritor periodista y gran amigo de este espacio libre como el viento bueno no